Mañana viernes tendrá lugar la noche de Halloween. El área de juventud nos propone un taller de maquillaje para lucir terroríficos en esa jornada y a continuación una fiesta en el pabellón organizada por los alumnos del Instituto Las Viñas de la localidad. El centro de formación frente a correos en San Luis de Sabinillas acoge mañana viernes un taller de maquillaje especial Halloween organizado por la delegación de juventud que dirige Marcos Ruiz. En dicho taller que comenzará a las cinco de la tarde enseñarán a pintarse heridas, a realizar maquillajes de personajes de películas de terror, etc. El horario está adaptado para que los interesados puedan ir ya caracterizados a la fiesta de Halloween que dará comienzo horas después. El precio será de 5 euros. Para más información e inscripción se tienen que poner en contacto con Obdulia Serrano o José María Tirado vía Facebook o WhatsApp en los teléfonos 627 63 17 12 o 675 30 45 07. El área de juventud colabora por tercer año consecutivo con los estudiantes del Instituto Las Viñas de Manilva quienes han organizado la fiesta de Halloween con el fin de recaudar fondos para su viaje de fin de curso. En la noche de mañana a partir de las once y media en el pabellón de usos múltiples de Manilva todos los jóvenes que lo deseen podrán disfrutar de esta tradicional fiesta cuya entrada a partir de 16 años será de 7 euros con disfraz y 10 euros sin disfraz con el objetivo de dar ambiente y reconocer y dar mérito a las indumentarias. Dichos precios contienen un combinado o dos refrescos. Los asistentes a este evento podrán disfrutar de buena música gracias a los DJs Nathan y Oki. Durante la noche también habrá algunas sorpresas.